Tengo los lindos al video Esto pasa cuando uno pierde la explicación ¡Hey! 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 Tienen plata ni quieren nada, es eso No, pero las si tratas de encholar a lo bien Si van a chupar a lo bien Se le olvidó tirar Se le olvida siempre tirar a lo hombre Se le voy por la plata para que... ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Con dónde salió ese cuero? ¡No es cuero! ¡No es cuero! ¡Sí, sí, el 8, el 8! ¡Ay, vea! ¡Ah, plata! ¡Ah, lo bendije! ¡Lo bendije! ¡Papapapapa! ¡Parse, de buena comida de perro! ¡No importa! ¡Salud! Conorra no puedo Es que huele muy fuerte Alguien tiene otro No confía Yo también pensaba eso ¿Dónde es? No con ese ¡Qué frío! Un abrazo Un abrazo Un abrazo Si señor Si cae más Un abrazo Un abrazo No me llega con el ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Háganle! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Me siento embarazado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Y esto es famoso! ¡Es que no hay nada! ¡Nos engañaron! ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Tire, tire! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amor, no, 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 no. metió ingredientes metió mi pasión y mi moral ya no puedo más le falta mucho es que sabe que no fue mi intención tengo que echar todo y fue madre a penas yo pensé que puede comer y no y bueno vamos a ir a buscar madera y le vamos a dejar la responsabilidad a cintia a ver cómo se lo dejamos el que ve que medio se apaga de una isquilla venga a hacerme empanada voy de rosa en la moto con el curso sí o qué a buscar madera suave curso y y y y y y y y y Cuidado! Con una mano! Con una mano Kuzu vea! Kuzu, como viste el viaje? Quiero comitar! Chimba no? Chimba! Ya logramos! Ya es de noche Kuzu y nada que usted hace es de Sancocho! Vamos a morir de hambre Kuzu! A ver yo lo probo pero ya lo logramos yo creo! Que tal? Kuzu lo logramos! A las 10 de la noche pero no logramos! Madre cuantas horas! Tiene que ser muy saludable! Por ahí lo puse a ver como sabe! Uff! Vale la pena! Y vamos a traer esa! Muy rico! Hey que más parceros estamos en médico en Cancún y aquí vamos a hacer un reto! Típico de médico es el tequila cierto? Y el chile y el picante! Somos 6 personas! Somos 3 parejas! Y hay un dado que tiene 6 vichos! La verdad que las mujeres tire! Esa es la mujer de la relación amor! Esa es la mujer de la relación amor! Esa es la mujer de la relación amor! Cuatro! Cuatro! Dos! Bendición se le cuida! Uno! Uno! Dos! Seis! 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 Uno! Dos! 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 Uno! 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 El que no quería! Había seis! O sea! Y el que entró dijo que no! No! Me heco! No! No! Te pasé mujer! Ahí! 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 Sí! Sí! Há! 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 No! 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 Ese es un punto muy picante. Dejame, saca la cara. ¡Canda la batera! Así es. ¡Ay, no! No, pero si es Cintiaga, no. No, pero si es Cintiaga, no, usted es buena. ¿Cómo pese? No, ayúdenme. No, ayúdenme. No, coma Usted tiene que ser paciente conmigo Coma, no, paciente Usted no manda a casarse Usted fue el que me propuso matrimonio Usted fue el que se embaló solo Es como yo coger un coche y yo No, la verdad sí es como con un coche ¿Estás haciendo? No soy de la condición para la dona Háganle, háganle, la dona La dona, va, háganle pues, muerta Háganle, la dona Una y una Dos y tres Es un sufrimiento Chocolate, voy yo ¿Qué quieres? Ah, ah, ah Que ruido es ese ruido Ah, ah Yo no quería picante No, es que solamente por hacerle la madre No, no, no Pero los pies Se la sigue comiendo Se la sigue comiendo Sentía muy maldada Dios que no sentía nada Yo le acabé de pegar un moco a eso Sin hacer caras Uno, dos y tres No, pero Daniel era alcohólica Ayer todo lo que tomaron A mí es más fuerte Me dijo el man de acá